La parrita hermosa, esto es para ti Cuando estoy contigo no me quiero ir de ti Sabes lo confieso, amo cuando tiempo me dedicas Eres tu mi chica, corazón palpita La parrita hermosa, esto es para ti Cuando estoy contigo no me quiero ir de ti Sabes lo confieso, amo cuando tiempo me dedicas Eres tu mi chica, corazón palpita Mi niña bonita, la parrita hermosa Déjate amar, yo no te voy a dejar A pesar de nuestra edad, esa es la verdad Cada día yo te quiero más Todas las mañanas yo te puedo ver Amo tu mensaje cuando dice que eres mi mujer Todas las mañanas yo te puedo ver Amo tu mensaje cuando dice que nunca te vas a ir Quédate conmigo para así vivir una eternidad Y poderte abrazar y poderte yo besar Ando bien clavado aquel día cuando yo te conocí Ahora que te tengo nunca te dejaré ir Te lo tengo que decir Yo te quiero para mi, nada más que para mi Quiero ser tu hombre, quiero que todo el mundo sepa de tu nombre Quiero que todo el mundo sepa allá de nuestro amor Todas las mañanas yo te puedo ver Amo tu mensaje cuando dice que eres mi mujer Todas las mañanas yo te puedo ver Amo tu mensaje cuando dice que nunca te vas a ir Quédate conmigo para así vivir una eternidad Y poderte abrazar y poderte yo besar Ando bien clavado aquel día cuando yo te conocí Ahora que te tengo nunca te dejaré ir Te lo tengo que decir Yo te quiero para mi, nada más que para mi Quiero ser tu hombre, quiero que todo el mundo sepa de tu nombre Quiero que todo el mundo sepa allá de nuestro amor Te amo Nicole, eres la razón de mi existir Una vida entera, quiero junto a ti Hacerte feliz, todas las mañanas despertar junto a ti Decirte como estás, decirte cada día que te amo más y más Decirte cada día que te amo más y más Dile a mi suegra que yo te consuelo Eres tu mi cielo, yo no te voy a dejar Tampoco voy a jugar con tu hermoso corazón Eres la razón de mi existir Una vida entera, quiero junto a ti Hacerte feliz, todas las mañanas despertar junto a ti Decirte como estás, decirte cada día que te amo más y más Decirte cada día que te amo más y más Todas las mañanas despertar junto a ti Decirte cada día que te amo más y más Yeah, es el ráspero Esta canción es para Nicole Elizabeth Yeah, te quiero princesa Espero que te haya gustado Yeah, 2019